Bienvenidos a otro tutorial con Jaime Olaya en su estudio. ¿Cómo ordenar tus pinceles cuando estás pintando? Es muy fácil. Coges un pedazo de plastilina y lo alargas de esta manera. Hazlo alargado de manera que te quepan de 6 a 8 pinceles, que es lo que uno más o menos usa para pintar. La plastilina es maleable y se ajusta muy bien a todo tipo de tamaño de pinceles. Así de esta manera los colocas. Ve lo fácil y lo práctico. Es algo realmente especial. Ahí tienes. Puedes pintar de una manera muy, muy cómoda y ordenada. Bueno, espero que este tutorial, Jaime Olaya, en su estudio te haya gustado. Nos vemos en el próximo tutorial. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.